Lo que hablo sé que nadie me va a entender Simplemente la voz es porque sale bien Deja de hablar, sé que no lo hago mal Lo que hablo sé que nadie me va a entender Simplemente la voz es porque sale bien Deja de hablar, sé que no lo hago mal Me levanto siempre con las mismas ganas Un insomnio y drogado y una rama en mi palma Volando en lo alto a tu mente la domino Yo no soy la muerte pero marco tu destino Lo forjo y lo prendo, siempre desde cero Siempre, siempre high buscando el primer puesto Es cierto, soy muy chico para andar en esto Te digo la verdad, simplemente soy honesto ¿Qué pasa? ¿Te gustó mi grasa? Yo traigo estilo original que tu mente sobrepasa H.G.O. por ahí han de mirarme Robos y asaltos y cortes en el alambre Seguro, siempre ando al cien Todos se quedan mirando porque el morro anda bien Elevado, camino de lado Un cigarro en cada oreja y en mi mano un buen gallo Lo que hablo sé que nadie me va a entender Simplemente la voz es porque sale bien Deja de hablar, sé que no lo hago mal Lo que hablo sé que nadie me va a entender Simplemente la voz es porque sale bien Deja de hablar, sé que no lo hago mal